Sabemos lo que es el diado del pavo Baby, te te me asco Bellando el canozo y mando el cráneo Baby, ya que te me asco Cayo la noche, ya que te me asco Vente, vente que hay algo raro en el que tú Tengo crema y mal y peco Y en el closet la escaleta Están gozando un puñero Ahora, ahora, pasa más lento Doyle culpa, no quema lo mismo Si estoy de adelante, qué difícil es Voy a gastar el rato, tengo el que salir a resolver No puedo costear ser torpe, no puedo costear ser común Salen del cara para el cara Cuanto sexo y foto planes que consiga esa luz No, 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 ya me voy a desear Ya me lo me demora Déjame el birthday y otro pecado que confesar No, no, ya me estoy The next day, the next Sunday F.F.F. F.F. 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 Tenderme hasta desmayarme Hoy se me lo hace, lo sigo guerriendo Fíjate a ti, man Sabemos lo que ha salido del pago Baby, take the mask off Friendo que no todo hay mal del cráneo Baby, ya que te me esco Calle a la noche, ya que te me esco Bounce, bounce que hay algo right en el pito Tenderme hasta que me me esco Puedo cruzar lo escalato